Al inicio de mi administración, mucha gente carecía de los servicios más elementales y eso no lo podemos permitir. Ahora con el programa cobertura total de mi gobierno, hemos cambiado la vida de más de 240 mil personas que ya cuentan con agua, drenaje, pavimentación y electricidad, con una inversión de más de 600 millones de pesos. Somos el Estado con el menor rezago en servicios básicos de todo el país. Hoy en Nuevo León, somos más fuertes que nunca. Rodrigo Medina de la Cruz, tercer informe de gobierno. Gracias.